Gracias a Enoch Castellanos Férez, el presidente nacional de Canasintra que está con nosotros. Bienvenido. Alejandro, gracias. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué opinas tú de esto de Pemex? Pues concuerdo con las expresiones que se han manifestado. Duro, sí, tipo, grupo. Sí, 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 porque es un tema de flujos de dinero, pero como también se escuchó en la entrevista telefónica que tuviste con la doctora, también de capacidad de gestión. Bueno, no estamos queriendo comprometer recursos fiscales actuales con miras a tener un beneficio a final del sexenio, pero con muy poco margen de maniobra. No se está considerando la fractura hidráulica en yacimientos no convencionales, no se está considerando exploración y producción en aguas profundas. Básicamente se está queriendo aumentar la plataforma de producción, en aguas someras y terrestres. Y también se dejó de lado los farmouts. Finalmente se está viendo únicamente. ¿Qué son los farmouts? Es un tecnicismo que se utiliza en la jerga petrolera para asociar a dos empresas para que compartan riesgos y utilidades. Esto, bueno, tiene sus beneficios porque la exploración de petróleo no necesariamente se termina en éxito al encontrar petróleo. Entonces tú tienes que pagar todo el trabajo de haber perforado un pozo. Y en el caso, por ejemplo, de aguas profundas, son de miles de millones de dólares las inversiones y a veces no son exitosas. Entonces, esto es lo que son los farmouts. Han resultado en muchos países y con muchas petroleras muy exitosos. Pero no en el caso mexicano. No en el caso mexicano porque no se ha dejado madurar. Se le dio muy poco tiempo a la reforma energética para poder dar resultados. Cuando países similares a nosotros tuvieron sus cambios en la legislatura, pasaron cinco años desde que se publicaron las leyes hasta que salió el primer barril de petróleo. Y aquí queremos dar resultados... ¿En seis meses? En seis meses. A mí me llama la atención algo. ¿De dónde va a salir el billón de pesos que se le va a inyectar a Pemex? ¿Y cómo el gobierno va a reponer todos los impuestos que hoy le saca a Pemex y los mete a su gasto cuando ya no lo va a hacer o dice que ya no lo va a hacer? Mira, yo contestaría primero la segunda parte de tu pregunta. Lo estamos viendo con el tema de austeridad. Básicamente es una apuesta muy riesgosa para el país el disminuir programas básicos, neurálgicos, como estamos viendo en el sector salud, disminuir dependencias para generar ahorros e inyectárselo a la compañía. Eso es lo que estamos viendo. Y esa es la apuesta del gobierno tratando de emular un poco lo que hizo en la Ciudad de México pero la Ciudad de México con toda su complejidad y con lo grande que es, no es el país. No, no, para nada. Entonces, es lo que está pasando. Corrígeme, estamos platicando con el presidente nacional de Canasintra, Enojo Castellanos Férez. ¿60 centavos de cada peso de impuestos vienen de Pemex? ¿O 40? No, disminuyó después de la, con la caída del precio del petróleo, esto disminuyó a niveles de 17, 14 por ciento. Fue donde entra la reforma fiscal de Videgaray para que compensó la pérdida de ingresos por derechos e impuestos. O sea, el gasolinazo. Exactamente. Y lo compensa quitándonos a todos los mexicanos, que nos dio mucho la iniciativa privada, porque nos aumentaron los impuestos y dejamos de deducir algunas cosas. Y Pemex dejó de tener, que eso es positivo, dejó de tener un peso tan relevante en... Y bajó a 17. 17, así es, 14 por ciento. Y si el gobierno ya no le va a sacar tanto dinero en impuestos a Pemex, ¿de dónde va a reponer eso? Pues se habla que se están generando ahorros de 130 mil millones de pesos por la austeridad, pero también eso tiene otra consecuencia. En una economía mundial que está disminuyendo y dependiente México tanto de sus exportaciones, en más del 40 por ciento del PIB, si no tenemos una política contracíclica, al contrario de aumentar el gasto y estamos disminuyendo, lo que vamos a ver es lo que está pasando con la economía de México. Se frena o incluso se puede caer en una recesión. Todavía no la tenemos. ¿Qué pasa si decepciona este plan de negocios de Pemex? Si nos bajan la calificación. El reporte de Citigroup, que es amplio, no lo leí completo, pero habla de un riesgo en el tipo de cambio. Habla de modificaciones a las tasas de interés. Habla, o sea, ¿qué va a pasar? Porque esto lo veo como un juez de dominó, que se cae una ficha y se caen muchas más. El mercado cambiario y las calificadoras están dando prácticamente ya por descontado el que se va a disminuir la calificación de Pemex. Lo riesgoso es que se puede disminuir también la calificación del gobierno, del gobierno, de los bonos del gobierno, y eso de manera práctica lo que significa es que nos aumentarán tasas de interés por prestarnos dinero. Todos los gobiernos del mundo se financian colocando deuda, bonos, y les van a salir más caros. Nos van a incrementar tasas de interés en nuestras tarjetas de crédito porque se va a colocar el dinero más caro. Eso es lo que sucede. Por supuesto que va a tener una consecuencia. Se está apostando el futuro del país al futuro de Pemex y yo creo que la capacidad de gestión de este gobierno se va a poner en entredicho muy pronto si no hay los resultados adecuados. Y eso nos va a pegar en la bolsa a nosotros, a la gente que nos está viendo, etc. A todos, desgraciadamente, esperemos que sí haya esa capacidad de gestión, que sí vayan modificando sobre todo sobre la marcha este plan en función de los resultados que van viendo, pero mes a mes. Si se empecinan en tomar decisiones ideológicas y que no van de acuerdo con lo que genera el estándar de la industria petrolera a nivel mundial y también de las financieras y calificadoras, vamos a tener los resultados que no van a ser nada gratos para el pueblo de México. Pero era alentador aquella propuesta de que en el Golfo de México, en Tamaulipas, iban a llegar todas las inversiones, diferentes grupos y que se iba a detonar ahí mucha inversión. ¿Qué pasa con eso? ¿Sigue en pie? ¿Qué va a pasar? Fíjate que concretamente esa parte del plan de negocios de Pemex estaba sustentada en aguas profundas, que son los yacimientos que se han encontrado cuando se han explorado en frente de las costas de Tamaulipas, así es, de Matamoros. Y de Texas. Y de Texas, que vamos, hay pozos de aguas profundas en el lado americano. Por eso es el puerto de Matamoros, ahí del Ape. Se iba a desarrollar para poder habilitar toda esta actividad petrolera. O sea, hoy no hay tal, se para, porque también... También se para eso. Sí, porque Pemex no tiene la tecnología, ni los conocimientos, ni las habilidades, y además es muy costoso el perforar en aguas profundas. Bueno, ya nos dijiste cuál podría ser el escenario, ¿no? La baja calificación de Pemex, si eventualmente baja la calificación de la deuda soberana del país, nos vamos a meter en una serie de problemas. Más adelante, aquí en el programa, hablo de la caída en la industria de la construcción. Es importantísima. ¿La peor caída en 18 años? Sí, creo que sí, en 18 años, y en conjunto de la industria, en 10 años no veíamos estos números. Ok. Wow. ¿Qué te dice todo esto? ¿Qué te dice esa señal, esta otra señal? ¿Vamos requete bien? No, 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 yo creo que vamos requete mal, hay que decirlo como es, porque no hay ningún país que haya alcanzado niveles de desarrollo que no tenga una industria fuerte detrás. El que tú me digas, Canadá, Australia, Estados Unidos, puede ser agroindustria inclusive, pero tiene que ser industrialización, porque es donde tú le agregas valor al sector primario. Tú sacas minerales, generas ganado, bovinos, etc., y lo transformas para agregarle valor. Los servicios y el comercio también agregan valor, pero digamos el sustento de la economía de los países industrializados, por eso se llaman así. Y si hay una caída como la que estamos teniendo, que ya estamos hablando del 3.1% en comparación anual, pues no nos deja ver que el país está perdiendo crecimiento industrial y con ello puede arrastrar también el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Esto es producto de la herencia maldita del gobierno anterior? Estoy citando ahora al presidente. A ver, es cierto que no todos los problemas se generaron en este gobierno, este gobierno está muy reciente, pero yo creo que con decisiones dogmáticas, ideológicas, lo único que se está haciendo es exacerbar los problemas de México. Si no hacemos un alto en el camino, y no se trata de si es neoliberal o si es conservador, yo creo que se está manejando de manera muy maniquea el término. No hay, a través de la historia nadie tiene la razón absoluta. Hay que buscar las cosas que funcionaron, mantenerlas, y las cosas como evidentemente la corrupción, atacarlas. Pero creo que con el petate del muerto de la corrupción se están tomando decisiones muy negativas para México y que lo veremos en los próximos años. Enoque Castellanos, eres presidente nacional de Canacintra. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Alejandro, un gusto. Muchísimas gracias.